Amigos, miren, acabo de abrir otro paquete Nomás les quiero enseñar estas, lo que salió Es que hice un video en vivo Y quiero hacerlo también para que se quede grabado Me salió este, que no sé cuál sea Salme Salió el ratoncito este Eevee, uno de mis favoritos cuando jugaba Pokémon en el teléfono Eevee, se llama con mi hermano Eevee A ver, ahora le hacemos Eevee Está al revés, Spampur A ver Glossy, no sé qué Me salió este brillo así también está al revés Ya le pudo su protector y todo El 2021 Si saben algo de estas cartas, por favor avísenme A ver que Si tienen algún Buen precio O son valiosas, son raras O algo lo que sea Se los voy a agradecer Si me pueden mandar un mensaje aquí en el video Bajo del video, en comentarios Esos paquetes creo que salieron más buenos Porque salen cuatro más, más o menos Por lo menos más Más fuertes y más brillosas Bueno, este no es tan fuerte pero está brillosa Y los otros paquetes de 2022 No, me salían dos No sé si las miraron los otros Perdón, los otros paquetes Los otros videos, perdón Los otros paquetes nomás eran de Saler dos más o menos Y aquí me salen hasta de cuatro más o menos Voy a costar para que no saque Para no salir del video tan largo Nooor No No Gracias por ver el video.